La lalala 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 Para tocarte mozeta venimos aquí un montón Con guitarras y laudes, bandurrías y acordeón Guitarrico, trompa y gaita tocaremos con ardor Aunque tú, bandero, niña, tocaríamos mejor Qué gusto me da mozeta, qué gusto me da tocar Pocas cabillollas, polcasas, mazurcas y otintán Pero cuando voy de ronda me da más gusto escuchar La musiqueta que hacen los porrones al pinchar Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón Voy con un cuerpo de jota o sobrarme despertó Y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón Qué poca vida te queda, ven pidiendo confesión Si el cosito no te acaba, ya lo hará los rondaos Algunas del Guitarrico se burlan sin compasión Qué drástico tan pequeño que tiene ese mocetón Pero espantadas las deja cuando lo pone en acción Que un Guitarrico valiente vale más que un guitarrón Otras dicen que es un traje que viene para el acordeón Y que habiendo cremalleras va a usar tanto botón Porque a veces lo viejo sigue siendo lo mejor Prefiero subir diez baldas que bajar un pantalón Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón Voy con un cuerpo de jota o sobrarme despertó Y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón El color de la mano te queda venido a confesión Si el monito es lo que acaba, ya lo harán los rondaos Si quieres chuflar la trompa Mocetate en precaución Y alguna tanto percuerza sapeta o pantalón No los hagas que arrañate por una aventosidad Y si se te escapa alguna acudía con desafinar No hay salud, no hay vida, no hay dinero de la vida Entre el morro y la gaita, nunca para de buscar Y a veces salirte a casa aún le toca traballar Si eres la gaita hinchada, la mujer querrá bailar Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón Voy con un cuerpo de jota o sobrarme despertó Y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón Que boca vida te queda venido a confesión Chegositos, no se acaba, ya no harán los rondados La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias.